En el vídeo de hoy el último en salir del círculo se llevará 100.000 dólares No me lo creo ni yo Enfrentad a mis suscriptores para enfrentarlos en 5 círculos y ver cuál es el mejor Así que deja tu fuerte like y dime por comentarios si piensas que podrías llegar a ganar este minijuego ¡Vamos a ello! Bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por el canal Y hoy tenemos preparado 5 mapas de círculos Y es que he enfrentado a mis suscriptores a un duelo de un círculo Sí, sí, o sea, el último en aguantar en el círculo ganará y se llevará la victoria Para el primer mapa de círculos nos pondremos todos a Miko Lo que tenemos que hacer es romper todas las calaveras e inmediatamente después de que se rompan nos pegamos El que consiga aguantar y no se escape se llevará la victoria ¡Vamos para allá! Todo el mundo tiene a Miko, un montón de gente no tiene skin Chicos, decidme por comentarios si pensáis que Miko necesita una skin Yo pienso que sí, la verdad, porque la que tenemos de Krampus es un poquito de Navidad, ¿no? Y vamos a romper primero todo por aquí Dirás, ¿cómo rompemos? Pues tenemos que ir rompiendo poco a poco, chicos No podemos romper mucho más porque si no nos vamos a Narnia, ¿vale? O sea, si no nos vamos a... Mira, otro dao, ¿sabes? Así que aguantamos un poco Y ahora sí que sí, empieza la pelea Última calavera que ya está rota Y vamos a pegarnos, sí señor Chicos, recordad No vale salirse si te sale del círculo porque te van a... Matar Me voy a salir yo de la partida, chicos ¿Dónde está tu honor, basura? Somos espectadores ahora, chavales No pasa nada Vamos a ver porque se están eliminando por aquí Cuidado con Carlin que creo que se ha hecho más de una kill ¿Hay alguien que tenga power-ups? Sí, sí Jeremy tiene dos power-ups Ojito con eso Y por ahora estamos viendo que... Madre mía, Jeremy se está haciendo estragos por todos lados, ¿eh? Y ojo porque nadie se va a salir del círculo, ¿verdad? Nadie quiere salirse Entiendo que no Aguantan Es bastante grande Falta poco para llegar ya a la tormenta Fijaros que poco a poco va por la derecha, por la izquierda ¡Oh! Jeremy se fue para casita Carlin se lo hizo Se lleva dos power-ups ¿Quién pensáis que va a ganar? Yo creo que va a ganar Carlin Confío en Carlin, la verdad Carlin... ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo se pegan! No te puedo llegar a creer Bo que se tira la ulti porque tenía la hipercarga también Y bueno, espérate que se viene aquí padre, ¿eh? Moja se va a guardar la ulti ¡Moja no le da para guardarse la ulti! ¡Carlin contra Bo! ¡Carlin contra Bo! ¡No, no, 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 no! ¡Carlin! ¡Carlin! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué ha pasado! Carlin se lleva la victoria Porque creo que le ha quitado la munición Al otro Bo Al otro Mico Y se lleva... Bien, 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 bien Primera, bien, bien Me explota la cabeza Para el segundo mapa Lo que vamos a hacer Es meternos Uno versus uno Sí, sí Mico versus Mico Pero claro ¿Y qué pasa con los demás, chicos? Porque claro Faltan ocho personas Los demás se van a poner a genio Y con su ulti Tendrán que intentar agarrar algún Mico El Mico que se ha agarrado Se llevará un punto Y efectivamente El que acumule más puntos Será el que perderá Vale, chavales Efectivamente Iwig versus yo Y ojito Porque tenemos a un montón de genios Que se ponen a dos lados Perfecto Recuerden, por favor La ulti la cargáis entre vosotros No os matéis Importante Y empieza el juego ¡Uy, Iwig! ¡Uy! ¡Ah! ¡No! Uno, uno Vale, uno, 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 uno Me voy a curar un poco Vale ¡Eh! ¡Eh! Vale Uno, dos Voy perdiendo No pasa nada ¡Uy! Casi le pillan a Iwig ¡Uy! Me pillaron otra vez Vale, dos, tres ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Aguanta! Vale, tres, tres ¡Vamos empate! ¡Vamos empate, chavales! ¡No! Vale, cuatro, cuatro Seguimos igual empate Me gusta ¡Venga ya! Cuatro, o sea Cuatro, cinco Voy perdiendo yo Han eliminado un genio, creo ¡Oh! Le pillan, vale Igual es empate Me gusta ¡Ok! ¡No! Me gana Iwig por uno, chicos Tenemos que intentar ¡Aguas! Vale, empate Jolín, tío, de verdad Siempre me pilla otro más, ¿eh? Voy perdiendo por... Voy perdiendo por dos Voy perdiendo por tres Oye, Iwig ¿Me puedes parar de pegar, tío? ¡Madre mía! ¿Cómo he esquivado esa? ¡Uy! No, tío Voy perdiendo por cuatro Vale, me meto aquí a la derecha Que parece que está más tranquila la cosa A ver ¡Tiene pinta! Voy perdiendo por cinco Voy perdiendo por seis ¡Que esquive! ¡Que esquive! ¡Ni los ninjas! ¡Ni los ninjas! ¡Ni los ninjas! ¡Ni los motherfucking ninjas! Vale, voy perdiendo por seis ¡Ah, no! Voy perdiendo por cinco ¡Ah, no! Voy perdiendo por... No sé por cuántas voy perdiendo Sé que voy perdiendo, chicos ¡Nah, chicos! 100% he perdido, ¿eh? Esta partida... Bueno, 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 bueno ¡Bueno, bueno! ¡Venga, vale! Alguien más Pelea Ya me los cargo, ya me los cargo Pelea final Contra... Contra Iwik ¡Ojo! ¡Se viene! No, pero va a tirar la ulti, chicos ¡Va a tirar la ulti! No tiró la ulti Ha estado bien Ha sido complicado Porque éramos muchísimos genios Intentando hacer una cosa a la vez Pero bueno Me ha ganado Aunque yo he ganado la partida, ¿eh, Iwik? Lo dejamos en empate Vamos a por la siguiente ronda Sí, claro Tramposo Para el tercer mapa Utilizaremos a 8-bit Y un montón de trampolines en el círculo Lo que tendremos que hacer Es aguantar sin pegarnos Simplemente aguantar Y que los trampolines No nos echen fuera de él ¿Lo conseguiremos? ¿O será un completo desastre? Vamos a verlo ¡Vamos para allá! ¡Vamos a jugar con 8-bit! Chicos, no vale pegarse Recordad Y madre mía, Zoro Si va chetadísimo ese hombre Vamos para allá ¡Yijuu! Me voy a ir fuera enseguida, ¿eh, chicos? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Se ha ido ¡Ja, ja, ja! Oye, hay gente que se ha ido ya, ¿eh? ¡Jeremy está fuera! ¡No, Jeremy! ¡Uf! Vale, me puedo quedar aquí A ver A ver, aguantamos No, no aguantamos ¡Ay! ¿Vale? ¿Este es el bueno? Este no es el bueno tampoco, ¿eh? ¿Vale? Se están saliendo muchos Me gusta Estoy aguantando todo lo que pueda, ¿eh, chicos? Estoy aguantando muy bien, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta Y si me tiro para acá Ostras, estoy muy cerca del... Ah, voy a hacer una cosa, ¿eh? Por ahora puedo aguantar, ¿eh, chicos? Por ahora puedo aguantar Por ahora puedo aguantar Me gusta esto Yo aguanto aquí, chicos Bueno, en verdad es un poco triste No aguantar aquí Es que cuando venga Jeremy ¿Qué pasa, chavales? ¿Estáis fuera? Soy Lolito 766 ¡Ey! Respeten, respeten, respeten Respeten Que yo les he respetado Si soy malo, se dice y... No, es broma, broma, broma Vale, ¿quién está aguantando más? Tenemos a Aner por aquí ¡Ay, no, 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 no! ¡Dios! ¡No! ¡Soy tonto, tío! No, me voy fuera Ojito porque tenemos a Aner aguantando Sí que es verdad que se ve un poquito raro Luis también lo tenemos bastante guay Increíble Giova está aguantando también ¡Ay, ay, ay, ay! Tres personas que quedan vivas, eh, chavales Giova encontró el pick Sí, sí, eh Giova, fíjate Va de lado a lado De este lado Va, buenísima Pero se le va a escapar Ya, ya está Giova ya no puede utilizar eso, eh Le falta poco Aner, Luis y Giova ¿Quién aguantará? ¿Quién será el vencedor de este duelo? ¡Oh! Se nos va uno, chicos Aguanta, Aner ¡Oh, que aguanta Giova! ¡Que vuelve, chicos! ¡Que vuelve a la carga! Nah, imposible Imposible que gane, ¿verdad? Imposible que se haga la remontada, padre Están todos fuera Luis 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 Se acabaste ¡Madre mía! Ha ganado Giova después de irse Se lleva la partida Giova, chicos Pero ¿qué ha pasado ahí al final? Se pusieron nerviosos Para el círculo número 4 Tendremos que ponernos a dos nitas Utilizaremos la hipercarga Y los micos del centro Tendrán que intentar escapar de nuestros osos ¿Lo conseguirán? Vamos a verlo Vamos con dos nitas Los demás van con mico Y chicos Sí que es verdad que, bueno A ver cómo vemos esto Porque por arriba se va a ver un poquito complicado Tenemos que pillar todas las cajas Los demás al centro ya, por favor Y vamos a ver cuántas tenemos en total Porque no está mal Pero son... 10 No llegamos a 10 Sí, llegamos a 10 Tenemos 12 cajas Y ojo porque tenemos que reventar un poquito por aquí A ver si le puedo... Uy, Zoro Uy, Zoro Jeremy ¿Estamos preparados? Ahora sí 3 2 1 El que saca del círculo Pierde ¡No, para allá! Dos osos que van para allá Y madre mía Es que va a ser imposible ver esto, eh, chicos O sea Vamos a estar aquí media hora, eh, chicos Y no podemos entrar por ningún lado Sí que es verdad Espabilar que os tire otro por aquí ¡Vamos, máquinas! ¡Madre mía! 10.000 de vida que tiene el pana Bueno, bueno, bueno Tenemos que haber hecho esto un poquito más pequeño, eh Voy a pegar por aquí un poquillo más Simplemente para... Pues nada Gustoso, cuanto menos Y ojo porque tenemos otro oso con hipercarga Aguanta muy bien Veremos a ver qué pasa después Jeremy, vamos a eliminarnos, brother Nos eliminamos rápidamente Nos estamos haciendo alguna kill que otra Nos salimos rápido de aquí Y le damos a visionar Porque tenemos que ver quién consiga aguantar con el oso ¡Madre mía! Ahora sí que sí lo tenemos bien preparado ¡Oh! Zoro se va afuera A lo mejor su dúo puede llegar a aguantar No lo sé Pilla a Anner el power up Y madre mía, pero si los tienen Están moneando con ellos, chicos O sea, los tienen de paseo Les han puesto una correa en el cuello Y los tienen de paseo ¿Qué me estás contando? Zoro revive Ojito con ese Baby Shark Y bueno, chicos Pues nada, ya está Se convierte esto en una lavadora De repente somos lavadoras en persona Llegamos a una parte ya complicada Ojito a esta parte Ojito a esta parte Me gusta 5.000 de vida cada oso Con hipercarga y todo Anner fuera Cuidado que tiran la ulti ¡Por favor, esa ulti! ¡Dios! ¿A dónde va Diego? No consigue salvarse Sí, consigue salvarse Le pega a Santi Y nada, se han cargado los osos, chicos O sea, nos hemos quedado sin osos ¿Quién aguanta? ¿Quién es el último? Ojito porque gana el equipo de Die Oik Sí, señor No estuvo mal Se lo lleva Die Oik Y se lo lleva un G La verdad, este chico Tiene 4.000 copas Pero oye, has sabido aguantar Por eso tú con 5.000 copas No te preocupes Dime por comentarios cuántas tienes Porque aprenderás rápido De verdad, este juego Te enseña a aprender rápido Con 12 copas el Brock Vas volando Mira, de hecho, tiene a Miko Con un total de 0 copas Este tío es mi ídolo de ver Y para el quinto círculo de todos Me pondré a Willow Todos los demás irán con un Edgar Y tendrán que intentar Que no les pille con la ulti En caso de que les controle Intentaré echarles con el trampolín Con la tormenta Con todo lo que haya por ahí El que consiga ganar Se llevará la victoria Ojito porque todos Madre mía, si me camuflo casi Todos son Edgar, chicos ¿Alguno tiene presidente de Brody Stars? Creo que no En este caso tenemos supercarga Y por favor Nada de gadgets Me voy a poner aquí Y voy a hacer ¡Poink! ¡Vámonos, Diego! ¡Vámonos! ¡Corre, Diego! Ahí va ¡Uh! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué acaba de hacer? Nada, le voy a pillar a otro Voy a pillar a ¿A quién he pillado? No he pillado a nadie ¡Ah, Diego! Otra vez he pillado a Diego Vale, lo de Diego No tiene sentido, eh, chicos O sea, lo de Diego No tiene ningún tipo de sentido Voy a pegar por aquí otra vez Y... ¡Ahí está! ¡Vámonos! Airby no creo que aguante, ¿verdad? Airby ya está, ¿no? O sea, Airby Oye, 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 oye Oye Me están timando, chicos Pillamos aquí a otro Airby otra vez te toca ¡Vámonos! ¡Vámonos, Airby! Y de coña, ¿verdad? Ya no llega, ya no llega Ya no llega, ya no llega Ya no llega Sí llega, tío Es increíble En... Tres, dos, uno Ahí está ¡Vámonos, Diego! ¡Madre mía, de verdad! ¿Por qué tantos a ellos, chicos? ¿Pero qué hace? No entiendo nada, chicos O sea, se salvan yo no sé por qué Oye, esto va a salir mal, eh Sean Pillamos a Sean Sean le da tiempo Sean Estás fuera, ¿verdad? ¡Pero por qué! Pues nada, chicos Eh... No puedo eliminar a nadie Otra vez a Diego Diego, si yo le tiro a Diego ¡Ja, ja, ja! Es que en el aire salta, tío Ese Spider-Man No entiendo nada Airby Jodín, porque siempre pilla a los mismos Voy a cambiar ahora un poco, ¿no? A ver si... Bueno ¡Aner, es tu turno, mi brother! ¡Aner, es tu turno! ¿Se salva? Se salva también Oye, tantas ultis no, chicos Tantas ultis no Os voy a cambiar Edgar no vale, eh, chicos Diego Venga, Diego Diego, ya está, ¿no? Diego, o sea Diego, ya está, ¿no, tío? Ya está bien, ¿no, brother? Ya está bien, ¿no? Ya está bien ¡Diego! Nada, es increíble, tío Aguanta muchísimo Me lo cargo Pero en esta partida vamos a cambiar, eh Edgar no lo veo buena opción, eh, chicos No sé por qué Algo me da que... Me cargué a uno, chicos Me cargué a uno Menos mal Ojo, Snake Pillamos a Snake Lo echamos también No, ¿llega? No llegas Oye, Snake Pobrecillo Es que, chicos O sea, ya no queda espacio Jeremy Fuera Jeremy Sí, ya está Jeremy Vamos, rápido Rápido, rápido Rápido Voy a mirar Pego por aquí Airby No le he pillado nunca Aún creo a este chico Le reventamos Ya está Está fuerísima Está fuerísima Se salva No se salva Pegamos a otro En este caso es Clapcap Ojito También fuera God Y ojo, ¿por qué? Ahí está Ojo, Aner Ojito, Aner Le pillo Ay, pero no se salva ya Último ¡No! Nah, cambiamos Cambiamos, cambiamos Necesitamos otro brawler, chicos Esto está muy raro Todos con colet, chicos A ver cómo sale esta Espero que salga mejor Hemos puesto incluso vallas Un poquito mejorado este círculo Aunque más que círculo Es un triángulo Pero sí Un triángulo tampoco, Héctor Oye, nos peguéis Nos peguéis Nos peguéis Chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Nunca he dejado un vídeo así Pero lo vamos a dejar así ¡Chao, chao!